Yo sé que eres la chica más genial que he conocido En toda mi vida y te descuide Soy un tonto que soy más que arrepentido No te des por vencida Y ahora te vas Y aún tengo tantas cosas que mostrarte Lo mejor de mí no te he podido dar Espera que yo vuelva a conquistarte una vez más Yo sé que no estamos pasando por nuestro mejor momento Y lo siento Baby Antes de que te vayas Solo dame un tiempo Y te compensaré Porque la cama ni el amor han sido el problema Busquemos una solución No será mi condena Y ahora te vas Y aún tengo tantas cosas que mostrarte Lo mejor de mí no te he podido dar Espera que yo vuelva a conquistarte una vez más Solo espero un momento Espera un momento Dame solo una oportunidad Si te he fallado yo lo lamento Espera un momento No me robes No me robes la felicidad Y ahora te vas Y aún tengo tantas cosas que mostrarte Lo mejor de mí no te he podido dar Espera que yo vuelva a conquistarte una vez más Espera un momento Un momento Dame solo una oportunidad De demostrarte cuánto lo siento Espera un momento No me robes la felicidad Nuevamente haciendo historia La bendición Oh, 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 oh Adriano DJ Oh, 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 oh Anarqueólogo Oh, 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 oh Llega a costa Oh, 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 oh Y ahora te vas